La Clínica Universitaria Medicina Integral recibió 20 ventiladores mecánicos enviados por el Gobierno Nacional y que sumados a dos entregados la semana anterior, servirán para adecuar 22 nuevas camas de UCI. Primero que todo, darles las gracias al Gobierno Nacional, al Gobernador Secretario, al Doctor Secretario de Salud del Departamento. Yo considero que esto ha sido un gran aporte para el departamento, para la población cordobesa, que estamos pasando una situación muy difícil. La institución ya cuenta con el 80% del personal médico necesario para operarlas y la instalación de los ventiladores comenzará este jueves 23 de julio en una carrera contrarreloj para salvar vidas. Esta semana ya empezamos las instalaciones, ya tenemos el 80% del personal que va a trabajar allí. Vamos a dormir en un piso en el cual tenemos una capacidad de 24 camas que arrancaremos muy seguramente la próxima semana. El profesional de la salud enfatizó que es un aporte valioso en medio de la crítica situación por ocupación de UCI y se espera aliviar la presión por falta de disponibilidad. La clínica CUMI está terminando el proceso de selección del personal capacitado. El sábado ya estará listo el 100% del personal paramédico, liderados por un grupo de intensivistas encabezados por el doctor Carlos Ruiz, quien ha sido un importante colaborador en medio de la crisis. Así las cosas, la Clínica Universitaria Medicina Integral quedará con un pabellón de 19 camas UCI exclusivas para pacientes COVID, otro con 14 camas UCI para otras patologías y esta nueva unidad de 22 camas para pacientes COVID.